14 años después de eterno resplandor de una mente sin recuerdos, Michelle Gondry y Jim Carrey volverán a trabajar juntos en la serie de televisión Kidding. Jim Carrey protagonizó una pareja de idiotas y de la segunda entrega escuchas a Empire of the Sun. La canción es Alive. La canción es Alive, 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 Alive Can you describe to me all the world that you see? Oh, I need you so much, I'm just waiting Freedom is within you And giving makes us feel good Hello to my people Say hello to the future Freedom is within you And giving makes us feel good Hello to my people Say hello to the future Loving every minute Cause you make me feel so alive 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 Loving every minute Cause you make me feel so alive 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 Alive